Una lucha frontal contra el temido dengue ha iniciado la Comuna de la Esperanza, mediante una serie de actividades que buscan erradicar el mosquito vector transmisible de esta epidemia. ¿Cuántas toneladas de inservibles piensan recolectar? Bueno, son tres camiones, esperamos tener unas tres, cuatro vueltas, yo creo que unos 30 metros cúbicos, 40 metros cúbicos. Personal municipal participa activamente de esta campaña de recojo de inservibles, casa por casa. La actividad se realiza los sábados y domingos de abril y de la primera semana de mayo. ¿Cuáles son los reportes de casos de dengue en la esperanza? Bueno, había algunos casos que nuestros amigos de la Microrreg nos habían informado, cerca de 10, 12 casos, pero que han sido controlados. Las acciones obedecen a la inminente llegada del fenómeno del niño, anunciada por Cenami, la cual presentará lluvias considerables en los meses de mayo y junio, de tal forma que la población debe estar preparada en el tema preventivo y evitar la propagación del dengue y otras enfermedades.